Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca y bueno que me acompañen hoy día, espero que estén todos muy bien como dice el título es un concurso de LoncoFly exclusivamente para los amigos argentinos de manera de anunciar y promover que en estos momentos LoncoFly ya puede vender moscas a Argentina esto fue escuchando todos los comentarios tanto que recibí yo en el canal, en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca como los que recibió Mauricio en LoncoFly de gente preguntando que cuando iban a vender a otros países hermanos de Chile yo recibí comentarios de Ecuador, de México, Argentina obviamente sin embargo y lamentablemente para los otros países hermanos por el momento LoncoFly va a empezar a vender moscas a Argentina para eso hizo algunas inversiones en su sitio web y compró un plugin aquí en la esquina superior derecha donde dice divisa pueden elegir entre pesos chilenos y pesos argentinos si viven en Argentina el peso argentino les debería aparecer por defecto salvo que estén usando alguna especie de proxy o VPN en cuyo caso van a tener que elegirlo a mano como yo no vivo en Argentina tengo que elegirlo a mano voy a elegir pesos argentinos les voy a mostrar otra manera de comprar en LoncoFly distinta a la que mostré en el video anterior de cómo comprar en LoncoFly la única diferencia aquí es que no voy a iniciar sesión no voy a crear cuenta al tiro sino que voy a elegir las moscas y después voy a crearme una cuenta eso lo voy a hacer porque en el caso de los compradores argentinos tienen que poner atención no solamente en la dirección porque es importante que ingresen el código postal que ingresen la provincia que ingresen el DNI y un número de teléfono todos esos valores o datos son importantes porque al momento de hacer el envío a través de correos de Chile correos de Chile en el formulario de envío para países extranjeros solicita esos datos muy bien no los voy a seguir lateando el sistema de compra es parecido al anterior voy a utilizar el buscador para que me lo haga más fácil por ejemplo busquemos la mala arcebra culpinolib todas las moscas que agrigue en esta demostración de cómo comprar desde Argentina son las que van a ser sorteadas más detalles del sorteo al final del vídeo como pueden ver la cebra culpinolib cuesta 25 pesos argentinos voy a agregar 3 y como expliqué en el vídeo anterior voy a dejar un link en la descripción del vídeo me aparecen las 3 y si bajo y hago clic acá arriba como hice clic me aparece en mi cesta de compra sigamos comprando compremos ahora la ch-woolibugger black que les parece la black muy bien tenemos aquí la woolibugger black vamos a comprar dado que la culpin era en numeración 6 compremos esta en numeración 8 vemos si se agregó no se agregó hay que hacer clic ahí ahí si se agregó vamos a la montana prince black que es una prince con patitas de goma como ven ahí agreguemos 3 igual todas las moscas que estoy agregando van a ser sorteadas en un concurso voy a dar los datos al final del vídeo agreguemos la bubble back emerger que es una emergente todas las moscas que estoy agregando sirven para pescar truchas muy bien tanto en la Patagonia Argentina como chilena estoy hablando Patagonia Argentina me refiero desde la provincia de Mendoza al sur es que la provincia de Mendoza no es Patagonia pero el cerebro de los chilenos sí lo es sorry para los patagones me disculpo también con los amigos mendocinos pero es como así lo tenemos en la cabeza los chilenos y finalmente agreguemos la cadiz larva hay cadiz tanto en Chile como en Argentina así que no está de más agregarla se ve bastante bien agreguemos tres también como pueden ver miren yo no sé cómo serán los precios de moscas en Argentina pero tengo entendido que estos precios son bastante competitivos por eso es que nos contactaron bastantes amigos argentinos para ver cuándo LoncoFlyce iba a vender a Argentina muy bien tengo mi carrito completo con las moscas que obviamente vamos a sortear pero la idea era mostrar cómo hacer las compras hagamos clic en Checkout como ven está todo en pesos argentinos tanto el precio unitario de la mosca como el total y el total de 15 moscas cuesta 348,24 pesos argentinos vamos al siguiente punto ir a la caja como no tengo creada mi cuenta vamos a crearnos una entonces voy a poner un correo falso argentina arroba argentina punto ar los datos personales son importantes su nombre porque esto lo pide el formulario de correos de Chile para hacer los envíos ya que estoy hablando de correos de Chile voy a poner nombres falsos ustedes tienen que colocar los verdaderos correos de Chile se demoran despachar a Argentina aproximadamente entre 4 a 25 días hábiles que es más o menos un mes y medio para que tengan paciencia la ventaja de ese mes y medio es que el envío es barato son como 143 pesos argentinos más o menos aquí les recuerdo si quieren se inscriben o no a las listas de correos no me voy a inscribir esto es solamente una demostración los datos que estoy colocando también son inventados es una demostración dirección Mendoza 1234 país Argentina si se fijan ya está la opción de Chile o Argentina es importante el teléfono que agreguen porque les vuelvo a repetir correos de Chile lo pide ciudad de Mendoza Mendoza información adicional que no está en este formulario pero es importante que le agreguen vuelvo a destacarlo en la provincia en la provincia de Mendoza si quieren le ponen prueba ahí por provincia después agregan su DNI no me sé los números DNI en Argentina no sé si lo conguien o no pero supongamos que ese es mi número de DNI el equivalente en Chile sería el RUT y el número telefónico que ya está agregado lo otro importante es el código postal también es algo que exige correos de Chile para poder hacer el despacho a Argentina como nombre de esta dirección lo voy a dejar ahí cual cual mi dirección por defecto va lo mismo ustedes si quieren le ponen un nombre o no muy bien ya están aquí hacen pasar por caja si se olvidaron de ingresar los comentarios el código postal y el DNI aquí pueden colocar el código postal otra vez creo que son cinco números en Argentina la provincia recuerden de colocarla provincia supongamos que dijimos que era Mendoza y el número telefónico y el DNI número de teléfono que son datos importantes y el DNI como les decía se olvidaron de ponerlo en la ventana anterior cuando hacen clic en pasar por caja y se eligieron Argentina como ven el único método de despacho de Argentina por correos de Chile y como bien dice ahí son 25 días hábiles les puedo comentar por una experiencia personal que normalmente no son cinco días y siempre es como un mes y medio he despachado por el canal a Mendoza y al norte de Argentina a través de correos de Chile y siempre se ha demorado un mes y medio lo otro importante de destacar por favor ponga atención acá que esos 143 pesos argentinos por despacho considera solamente moscas dado que las moscas se pueden mandar en un paquete bastante pequeño eso es más o menos lo que me costó a mí es lo que está cobrando LoncoFly por mandar moscas pero hacer la observación de que he mandado Bananos un mendocino me compró pero el costo de ese envío es el doble son como 300 pesos argentinos para paquetes más grandes para que lo tengan en consideración si van a comprar otras cosas que venden LoncoFly que son más grandes que moscas entonces por favor esperen a que LoncoFly los contacte para ponerse de acuerdo en el precio del despacho porque va a tener que ir a preguntar bueno como no hay otra opción que elegir tienen que hacer clic en el he leído y acepto las condiciones generales de venta ahí se van a caja revisan la compra que hicieron en este caso la compra o las moscas que elegí son las que van a ser sorteadas ya les voy a explicar de que se trata el sorteo y aquí abajo pueden pagar por transferencia bancaria o por western union notar que en el caso de transferencia bancaria no les recomiendo que lo elijan porque el wire transfer de un país a otro encarece bastante la transacción mucho más que utilizar western union o money grant voy a dejar un link en la descripción del video de como hacer compras en LoncoFly básicamente las compras en Argentina o en Chile es lo mismo la única diferencia son los costos de envío del tipo de moneda que pueden elegir cambiando aquí y en western union les voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden poner su ciudad para buscar alguna oficina de western union para hacer envíos de dinero más rápidamente lo mismo con money grant les voy a dejar el link para que hagan estas búsquedas también para que puedan acercarse comentarles que lo que cobra money grant por lo menos desde Chile hacia Argentina es más barato que western union pero entiendo que western union tiene más oficinas en Argentina así que va a depender del gusto de cada uno de ustedes los hermanos argentinos lo otro es indicarles que en correos de Chile también voy a dejar el link pueden poner el link el número de rastreo o de seguimiento para que vean en donde va su paquete en este caso puse el número del paquete que envíe a Mendoza desde Calama esto obviamente ya se entregó pero para que vean que yo lo mandé el 2 de noviembre y terminó llegando un mes y medio después el 15 de diciembre al comprador hay que se hagan una idea y no piensen que se va a demorar 5 días porque normalmente eso no sucede no estoy diciendo que no suceda nunca estoy diciendo que normalmente no sucede la ventaja de correos de Chile que lo encuentro fantástico es poderle hacer seguimiento a las cosas que compré para ver en qué etapas están lo único que pone un poco nervioso es que después del 17 de noviembre no se sabe nada del paquete hasta el 15 de diciembre todos estos links los voy a dejar en la descripción del video muy bien entonces tenemos nuestras compras que estas son las moscas que se van a sortear esta es el valor total en pesos argentinos de las 15 moscas y el despacho como ven tal vez el costo del despacho un poquito alto en relación con el valor de las moscas por lo tanto les aconsejo que se van a comprar varias a lo mejor se juntan entre dos amigos cada uno compra 15 y se van a medias con el valor del despacho bueno hacen clic en pagar por western union si pagan por money gram da lo mismo lo importante es los valores que vienen aquí para poder ir a western union o a money gram y decir quiero mandar 491 pesos argentinos a chile cuando hacen confirmo mi pedido les va a aparecer el nombre de la persona o el titular que va a recibir el dinero a nombre de él tienen que enviar la transferencia por western union o money gram da lo mismo ese es el valor y la dirección o el envío es hacia chile una vez que mauricio mercado pase a cobrar el envío de dinero que hicieron llegar por western union o money gram va a ser el despacho y les va a enviar el número de seguimiento de correos de chile para que ustedes puedan hacer el seguimiento y así ver en donde van sus mosquitas muy bien ahora las instrucciones porque eso era todo lo que tenía preparado no es difícil es lo mismo que comprar en chile la única diferencia es que para los chilenos hacemos transferencias electrónicas bancarias o vamos al banco o a caja de cine incluso dado que es el banco de estado hacer el depósito y le avisamos a mauricio mercado por correo oye ya te depositamos y mauricio hace el envío de mosca en el caso de argentina es un paso distinto que es transferencia de dinero por western union o money gram a mauricio mercado de jardo él va a buscar la plata que entiendo que es instantáneo ustedes tienen que mandarle un número el mtc o algo así que genera western union y eso sería todo entonces menos bla bla y vamos al concurso el concurso son las moscas que ya indiqué que vieron en el carrito que son 3 cebras culpin oliva 3 woolly bagger black con conehead 3 montana princén negro 3 bubble bag emerger y 3 cadiz larva para concursar sencillo desde la publicación de este video es decir hoy día 24 de enero de 2018 a las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana de 24 de febrero de 2018 todos los amigos argentinos que hayan hecho una compra en Loncofly serán sorteados para ganar estas moscas les voy a dejar las moscas en pantalla a veces que voy a mi cuenta y veo las moscas que compré historial de pedidos para dejárselas en pantalla ahí está la referencia del pedido muy bien todas esas moscas serán sorteadas a todos los argentinos que hagan compras es del 24 de enero hasta el 24 de febrero a las 8 de la mañana Mauricio Mercado me va a mandar un listado en Excel de todos los compradores yo al lado del nombre de los compradores voy a poner un número y a través de random.org voy a hacer la generación de un número aleatorio y el número que coincida con el nombre ese va a ser el ganador Loncoflys va a mandar entonces a ese ganador estas 15 moscas de manera gratuita así que mucha suerte a todos los hermanos argentinos muy contento por ustedes dado que entiendo que los precios son bastante competitivos a los precios que encuentran de moscas en Argentina y es una alternativa entonces para los que no atan moscas o que están muy apurados y quieran tener moscas sin tener que atarlas las compren a través de Loncoflys notar y tenganlo siempre en mente que se va a demorar un mes y medio en llegar el pedido eso era por favor a todos los amigos argentinos avisarle a sus amigos compartir el video de esa manera no solamente se pueden ganar 15 moscas gratis con envío gratis a Argentina sino que además pueden comprar desde Argentina moscas en Loncoflys a un precio bastante competitivo eso era los invito entonces a todos a participar si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad